Mi madre se dedicaba a la natación y mi padre no se ha dedicado al mundo del profesional en golf, pero siempre le ha gustado mucho. En la familia le viene alto nivel de su tía y todo, entonces estamos todo el día, llegas a casa y es golf, se habla de golf, sales de casa y es golf también, todo el día golf. Yo empecé muy pronto, tenía dos años y medio, no sabía andar, estaba todo el día gateando y solo podía pegar las bolas de colores, las pegaba, iba a gata, las cogía y otra vez, entonces empecé así poco a poco, empecé a jugar torneos, muy pronto, la verdad me saqué el handicap muy pronto, tuve que decidir un poco si balomano o golf, elegí golf y bueno, y desde ahí tomé la decisión de que me quería dedicar a ello, y bueno, encantado, no me arrepiento. Luego vine aquí a la Blume, el primer año no lo pasé muy bien, porque se me hizo duro, vine con 15 años, no tenía ni 15 años, entonces vine separarte de la familia el segundo año, creo que ha sido mis mejores años de mi vida, ya me había acomodado, ya tenía una edad ya en que me había hecho aquí los amigos y todo, y lo pasé muy bien. Decidí quedarme el tercer año, el tercer año fue donde más aprendí, ya gané el campeonato de España, absoluto, me metí en los equipos nacionales, jugué el mundial, todo. He aprendido mucho más este año que el último año como amateur, y la verdad es que sí me quería pasar a profesional habiendo jugado un mundial, entonces tuve la suerte el año pasado que me clasifique para el mundial en Australia, lo jugué con Jorge Campillo y Pedro Oriol en el equipo, y bueno, después de esa experiencia, creo que es la experiencia más grande que puede tener un amateur en el mundo del golf, y bueno, ya tomé la decisión al venir de Australia, y perfecto. Tengo muy buen recuerdo, el segundo internacional, que en la final gané a uno de mis mejores amigos en el mundo del golf, a Juan Sarasti, y tengo muy buen recuerdo, se hizo a 36 hoyos, bueno a 37, le iba ganando de bastantes, me vine abajo, el juego muy bien, tuvimos que salir al hoyo 37, fue una locura, pero sí, muy buenos recuerdos. En verdad me considero una persona bastante completa, me considero del ti una persona bastante recto, y tirando a green bastante bueno, lo que pasa que en los campos largos, cuando yo tengo un hierro largo y los pegadores tienen un hierro corto, ahí tienen ventaja. Creo que en este deporte el 70-75% es cabeza, y ahí me considero bastante fuerte, entonces, bueno, vamos a ver, todavía hay que seguir trabajando muy duro para llegar lejos. De profesional, pues al ser el primer año, bien Atalaya o bien la final, son dos buenos torneos para recordar, entonces, bueno, no sé, me quedaría con todos.